Esperemos que se mantenga, esperemos que se mantenga por el beneficio fiscal. Lo primero que esperemos es que se mantenga. Y eso depende de la administración. Las autoridades deportivas, el secretario de Estado, la ministra, yo creo que tienen claro que esto no se puede caer, básicamente porque es exitoso, porque nos ha traído donde estamos y porque hemos conseguido que un montón de empresas privadas se incorporen a un programa que lo están financiando ellos en su gran mayoría.